¿Podemos desfilar un poquito? ¡Obvio! Acá en la previa no se pregunta. Hágame un desfile. Sí, 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 chiquitito, chiquitito. No, no, no. Lleva bastante, bastante. ¡Guau! ¡Qué bombón! Iba a ser, los looks están... Pero cada vez más tremendo. Mirá lo que son y todo. Chicas, están potras. Qué onda estos looks, pero a ver el cenero se va a ver una locura. Mirá, hace un paneo. Espectacular. Es que se va poniendo la conveniencia cada vez más. Uno como que siente que quiere estar ahí. Espectacular. Chicos, los looks. ¿Qué es esta belleza? A ver, Marcos. No, no. Los looks son todo. Esta vez es mucha, mucho, todo. Mucho, todo. Yo... Esta situación. No, esta situación es fuerte. Es fuerte. Sí, es precioso. Yo estoy con ella. Exactamente. Y vos, mirá. Yo amo. Amo, amo. No. No están del mismo equipo. Están los dos en juego. Sí, sí, sí. Aparte, este cargo es como que tienes lo suyo de delicado. A la vez facha. Y a la vez como que flow, pero... Vamos, ya bailamos, ya todo. Ahí están, ahí están. Vamos, ahí. Esta es la foto. Y vos, y vos. Y miren estos looks. ¿Qué es? Es la belleza. No, no. No sabemos. Ninguna de las dos. Aparecimos así acá. Una idea. Nos entregamos a la magia. ¿Qué es esta bombona? Galáctica. 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 Sí, sí, sí. Tiradores. Ah, es una... Los detalles. Los pulseras, todo combinado. Y acá, por acá, este... Cada una con su canción. Obvio. Hermosas. Están muy hermosos. Me gustan los looks de los knockouts. Están tremendos. ¿Cómo los piensan? ¿Cómo los arman? Mirá. Bueno, bueno. A mí me toca español. Así que esta noche vamos a hacer esa onda. ¿Y por acá? Onda Puma, José Luis Rodríguez. Solamente decirles que están hermosos. Pero, pero, pero pará. Mirá. Hacemos un paneo de estos looks. Vímelo. ¿Qué va a parecer esta bomba? No, amo este vestido. Estoy re feliz. Me encanta. ¿Por qué? Le venía Vicky tapada, viste así chiquitín. Y hoy peló vestidazo. Me encanta. ¿Y por acá? Hoy me siento Ricky. Perdón, pero... ¿Qué son estas bellezas, estos looks? ¿Cómo nos preparamos? Muy bien. Estamos en Composé sin querer, queriendo. Nada. Muy contentos. ¿Sí? Sí. Vamos. Esto es un sueño. Estamos vestidas como estrellas. Vamos a disfrutarlo. Como lo que son. Gracias. Muchas gracias. Vamos a disfrutarlo. Es una preciosura. Mirá, mirá con estos ojos. Hacemos en plano esta belleza de ojos. No, 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 no. Pinturitas. Pinturitas. Este look no se puede creer. Me hicieron... Me dejaron... Bien mexicana. Vamos, arriba a México. Vale todo, vale todo. Acá dice Santiago, se ve que hace calor ahí adentro. ¿O estás más fresquito o con la polerita también? La polerita también me está afecciando un poquito, pero no. Aparte, mirad estos looks. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo arman los looks? ¿Hacen con la producción? ¿Miti, miti? ¿Miti, miti? ¿Miti, miti? No, ok. Por ahí nos dijeron, bueno, ya ustedes son todas unas artistas. Y vamos a creérnoslos hasta con el look. ock. Nosotras de edición haciendo exciting. Todas laskegonos. Sonido de la voz. Dono conозito. Él es para intentar sentir mucho cervical y cruz y lezmas Para decirle a la música. Gracias.